¡Ahora sí! ¡Los cueños del swing! ¡Para que sepa, brother! A mí me gusta ver con la sabrosura Aunque esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Aunque esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver tú de la cabeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega el baile llama la atención Y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene, y baila, y goza, que lindo Y tiene, y baila, y goza, que lindo ¡Ahora mujeres! ¡Ahora! ¡Los hombres, los hombres, juegan! ¡Ya! ¡Aee! ¡Wafá! ¡Rafa! ¡Porque swing! Me sentí al menos solo a Amsterdam.